Hemos hablado acerca de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anda muy activa últimamente, ¿no? Ya habíamos platicado que, bueno, ya había también determinado que una identidad de fidelidad ya no va a ser motivo de compensación económica para la parte afectada. Y ahorita también acaban de determinar que los menores de edad van a poder escoger el orden de sus apellidos. ¿Cómo va a ser esto? Ellos lo que dicen es que es una controversia de reconocimiento de paternidad y lo que quiere la Suprema Corte es garantizar su derecho a la identidad, que no se vulnere este derecho de los menores. Y también porque dice que atenta contra el derecho de igualdad y no discriminación de las mujeres. Y porque cuántos casos no hay en nuestro país y en el mundo de pequeñitos que quizá no tienen relación con su papá o con su mamá. Y llevan ahí el apellido para toda la vida, cargando. Exactamente, muchos pequeñitos que a lo mejor solamente viven con la mamá, que por X o por Y no conocieron al papá, porque a lo mejor el papá no se quise hacer responsable. ¿Y antes no se podía hacer eso? No, antes no. No, no, no. O sea, cuando ibas a registrar a tus hijos ya se podía que se pusieran de acuerdo con el matrimonio y que dijeran, bueno, si quieres le ponemos el tuyo primero o el mío primero. ¿Ah, sí? Sí, antes sí ya se podía. Ah, es que muy recientemente. Yo tengo una prima que, una prima hermana que tiene los apellidos de la mamá. ¿De la mamá nada más? Que nunca quiso los de los papás. Ah, pero cuando no existe el papá. Cuando verdaderamente no existe el papá. Ahora sí que no me sé la historia, pero... Sí, pero que hubiera una violación en un algo... ¿O madre soltera? Exacto, una madre soltera sí tenía... Pero no sé si por él se permitía o ahí a lo mejor movieron algo. Si se ponían de acuerdo, tú podías registrarte también como tu hijo, si quieres, ¿no? Exacto. Perdón, sí, como si fuera tu hermano, perdón. Sí, y los dos apellidos normales. Y los dos apellidos como los tuyos. De tu madre. Y también te daban ahora ya la oportunidad que tú como a tu matrimonio se pusieran de acuerdo para ver qué apellido le podías primero, si el de papá o la mamá. Pero ahora va a ser el pequeño quien tenga la decisión perfecta. Es decir, yo quiero llevar mejor el apellido primero de mi mamá o el de papá. Aún siendo menor de edad, porque antes tampoco tenía como este derecho. Sí, es para los menores de edad. O sea, pasando los 18 a ya decididas. Pero creo que se vale, ¿no? Pero, o sea, ¿qué implica que tengas primero el de la mamá o el de papá? Pero a lo mejor para ellos es muy importante. Pues es una cosa de identidad, ¿no? Pero no, o sea, no cambia nada. O sea, igual va a tener los dos apellidos. Eso es el orden. A lo mejor para ellos sí. A lo mejor para que suene mejor. Porque si tienen ahí como una cuestión de, pues, un rencor contra uno de los papás. No, tiene mucho que ver. O sea, y además la mamá, yo lo tuve, yo engordé. Exactamente. Que le den el derecho a la mamá. Y también un tema interesante que acaba de quitar también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con esto que les estoy platicando, es el tema de la pensión. Porque antes lo hacían por medio de un porcentaje. Y ahora ya el juez tendría que decir la cantidad exacta. Nada que el 30%. No, no, si son 7 mil pesos, 7 mil pesos. Ya va a tener que quedar muy claro. Y esto el juez lo va a tener que tomar de acuerdo con, bueno, va a depender de la capacidad económica del deudor y también, pues, de la necesidad del acreedor de alimenticia, ¿no? Entonces son temas importantes que se acaban de terminar aquí en nuestro país, que seguramente levantarán mucha controversia. Pero bueno, vamos a pasar a más información. ¿Se acuerdan de esta marcha del pasado viernes 16 de agosto que causó, pues, muchos, muchos incidentes en el Ángel de la Independencia, en esta columna emblemática? Muchos otros lugares. ¿No? Pero sobre todo como en la columna del Ángel de la Independencia, que es un monumento emblemático, no solamente de la Ciudad de México, sino del país entero. Ahí estamos viendo cómo quedó este, pues, este monumento. Pues, un colectivo de mujeres que se llama Restauradoras de Glitter, que son alrededor de 100 mujeres. ¿Mexicanas? Sí. Se reunieron ayer con Claudia Sheinbaum y entregaron una petición muy importante. Y esta petición es que no se quiten estas pintas del Ángel de la Independencia. ¿Cómo? Que no se retire, que no se restauren hasta que se arregle el problema de la violencia contra las mujeres, que se empiece a hacer algo en realidad acerca de este problema tan importante. Y, pues, bueno, será algo que tendrá que determinar el gobierno de la Ciudad de México si lo hace. Fíjate que yo leí un artículo donde hablaban unas mujeres y decían, todo esto que son piedras y son cemento y son cosas, pues, se pueden arreglar. Pero no se pueden arreglar los corazones y regresar las vidas. Y la verdad sí tienen razón, ¿no? Entonces, a lo mejor esto sirve como para estar más ojos y no olvidar el tema, porque de pronto una semana hablamos de las cosas y ya. Ahora, históricamente esto significa mucho. O sea, el hecho de que se haya pintado un monumento, ahora yo no estoy de acuerdo en violencia de ningún tipo, pero significa algo históricamente. Hay un artículo también que hay que buscar en internet porque todo tiene un significado. Entonces... Todo. Pero arreglemos todo, ¿no? Tanto el problema que hay detrás. El ángel de la independencia, pues, también hay de todos. Hay antimonumentos, por ejemplo, como el que está de los 43, que también sirven para tener visible esta problemática que no se ha resuelto todavía. Lo del ABC, los niños también. Lo del ABC también, que son antimonumentos que también sirven para lo mismo. Yo creo que aquí el ángel podría ser la excepción. La alcaldía de Cuauhtémoc también dijo que costaría 13 millones de pesos arreglar el ángel de la independencia, pero curiosamente no por las pintas, sino por lo del sismo que ocurrió en el 2017. De una vez aprovechan. De una vez que no se arregla, exactamente. Van a aprovechar de una vez. Y también dieron a conocer que este monumento, el ángel de la independencia, esta columna, pues, está asegurado. Va a tener un seguro por saqueos, disturbios, motines, conmociones virales y todo. Pero, pues, ahí está. Ahí está la información. ¿Cómo ven? Es que es polémico. Esto es un tema porque, evidentemente, yo soy mujer y siempre voy a estar a favor de la mujer. Y los dos hombres también. Yo no estoy para nada a favor de la agresión y que venimos luchando desde hace muchísimos años. Pero también tengo que darle validez a los comentarios cuando dicen es que una manifestación pacífica o gritando o algo está bien, pero no agrediendo otra vez. Porque también son particulares. Y cuando dices ahí, ahí ya no te entiendes. Es como cuando cierran periféricos, cierran vías. Dicen, yo estoy contigo. ¿Por qué le afecta a los hábitos a los que se afectan? Nada más, ni siquiera hay como tan atrás de la historia. Nada más hay que voltear un poco con lo que pasó. Acaba de pasar en Puerto Rico. Ellos acaban de poner a su gobernador en una manifestación totalmente pacífica. Claro, claro, claro. En Hong Kong tiene... Y hubo resultados, aparte. Sí, ya se fue el gobernador. Y fueron muy pacíficos. Y también, por ejemplo, en Hong Kong, llevan tres semanas marchando. Millones de personas en las calles todos los días. Y hay imágenes muy emblemáticas, sobre todo de gente sentada en el aeropuerto sin hacer nada, manifestándose. O hay imágenes donde está la muchedumbre, donde literal son millones de personas y todos muy organizados se abren. Y entra la ambulancia. Pero bueno, ya nos vamos. Nos vemos en punto de las 2 de la tarde en Imagen Noticias. Y también nos vemos a las 4 en Excelsior. Y síganme mandándome sus propuestas de temas a mi cuenta de Twitter. Iram Hurtado. Iram, yo en bajo, Hurtado. Eso, gracias, Iram. Ahí está. Gracias, Iram. Gracias, Iram. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.